¿Qué es lo que hice para mantener de pie en posición que yo necesito que esté un multímetro por los videos que hago para que la cámara los pueda leer sus lecturas sin problema? porque si están completamente acostados pues es difícil en la forma que yo grabo mis videos entonces yo tengo que acondicionar los multímetros de manera que mi cámara pueda leerlos que es lo que hago para mantenerlo más o menos ya sea vertical o un poco recostado porque estos no traen una patita para sostenerse entonces lo que yo hago es algo así miren yo le pongo aquí su patita este es un rastrillo un resortito todo reciclado tornillos estas son unas baterías que le puse aquí abajo y estas son unas gomas, unos plásticos que vienen en las bocinitas de televisores y con esto pues este ya lo mantenemos en una posición aquí le hice unos agujeritos y aquí meto el resorte en el agujerito tengo diferentes agujerillos donde yo sienta que que es correcto para mí ahí meto el resorte y de esa manera lo mantenemos allí en posición recostado o más levantado ahí miren o más acostadito eso es lo que hice yo para pues mantenerlo en esta posición por el trabajo que yo hago de los videos si yo no hiciera videos pues no tendría que hacer eso que hice se ve feo pero me ayuda así de que si alguien quiere hacer esto pues ya tienen allí una idea de que hacer para mantener de pie su multímetro todo con partes recicladas originalmente pues viene así miren digamos que este este protector pues viene aquí pero viene parejo o sea que tú tienes que tenerlo siempre acostado o poner algo para poder recargarlo pero aquí pues miren con esta con esta patita hechiza pues ya lo mantenemos allí de de pie y luego nos ayudamos aquí con con el resortito aquí lo metemos a una un agujerito aquí tengo marcado el el que más me gusta a mí y ahí le damos la posición como está pesado entonces ya esto hace que se recargue un poco más pues allí tienen amigos una 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 idea por si quieren este mantener en posición semi vertical su multímetro aquí tienen algo que pueden hacer para que les ayude bueno amigos muchas gracias por su atención por su tiempo hasta el próximo vídeo suscríbanse denle me gusta y pues denle click a la campanita también para que le lleguen notificaciones de futuros vídeos hasta la próxima sí y y Gracias.